Y se le va encima de una manera a Ciro Gómez Leiva, pero de una manera brutal, que era un farsante mentiroso, vendido del lado de la oligarquía, tal, tal, pero con una rabia, con un odio. No tiene madre. No, te digo que al grado de que le tuvo que dedicar nueve minutos, y eso lo vi en tiempo real, nueve minutos le dedicó, Ciro Gómez Leiva a defenderse en pantalla de Grupo Fórmula, decirle, presidente, ¿qué está usted provocando, buscando un segundo atentado contra mi vida? Es lo que no sabemos quién fue el maldito autor intelectual del primer atentado, pero que el presidente desde ahorita esté jode y jode así a las personas con nombre y apellido, no tiene que el presidente mandar a matar a nadie, pero lo que tú pusiste el otro día, en tu muy polémica portada de revista siempre, que decías, está preparando el carrero, está creando las condiciones para un malicidio, ¿sabes qué? Tienes razón, lo está haciendo todos los días.